Vamos a hablar ahora con Gerardo Ubarg, ya saben ustedes, es una referencia a nivel inmobiliario en la ciudad, lo que ha sido el 2013, lo que se viene para el 2013-2014, cómo están trabajando, consultas que se les están haciendo y muchos otros temas que siempre los tratamos con Gerardo, otra vez aquí en Semanaria. Todos sabemos y ya lo hemos charlado en varias notas, lo que hace la venta, estuvo realmente tranquila, estuvimos con el tema del cepo del dólar, que sabemos que eso nos paralizó un poco lo que es la plaza inmobiliaria, sí hablamos también hoy con respecto a los emprendedores, están un poquito también quietos con lo que hablábamos, los edificios que era algo que por ahí a futuro yo le tenía bastante fe, pero bueno, evidentemente con estas medidas y algunas otras también de todo eso, la gente está pensando un poquito en qué hacer. Pero bueno, como todo siempre que llovió paró, ¿no? Si realmente creo que van a venir años también después buenos, o sea, yo creo que, no sé si años y ya, pero la verdad que las expectativas siempre sabemos de que la... Sí, porque en realidad las propiedades siempre lo que es... La propiedad siempre sabemos que es una muy buena inversión. Hoy por hoy hay un poquito de incertidumbre con respecto a valores y todo eso, pero bueno, sabemos que con el tiempo al final uno en donde tiene que invertir es en el inmueble. Antes de que la cámara se encendiera, tocábamos el tema de los fines de semana a largo. ¿Sirve? Desde lo turístico eso nadie absolutamente puede negarlo. En el plano inmobiliario, concretamente, ¿qué podemos agregar? Bueno, realmente Mar del Plata, ya lo he dicho más de una oportunidad, ya dejó de ser una ciudad de temporada veraniega solamente, como queremos decir. Hoy estamos con realmente congresos permanentemente en Mar del Plata, ya sabemos. Y es verdad, se ha convertido en una ciudad de fin de semana, no solamente largo, sino prácticamente todos los fines de semana tenemos congresos. Es más, ahora saben de que prácticamente tenemos lo que hace a la Copa Davis, que son eventos deportivos. Realmente Mar del Plata responde muy bien a todo lo que tiene que ver con los fines de semana. La gente también responde muy bien. Prácticamente a lo que tiene que ver en el tema inmobiliario ya dejó de ser alquileres de, como lo hablábamos, temporada de invierno para estudiantes, de vivienda, temporadas de verano. Hoy también tenemos los alquileres de que, bueno, en el caso nuestro como inmobiliaria, con un mínimo de tres días. Eso es lo que nosotros estamos alquilando en lo que hace alquileres de fines de semana. Y hay una muy buena respuesta por parte de la gente. Así que invitamos a los propietarios a que traigan sus propiedades porque realmente a lo que hace fines de semana también y se puede sacar un muy buen rédito. Aquellas propiedades ociosas que están tranquilas, en el sentido que no le están dando por ahí, que mucha gente espera la temporada. No, tráiganlas porque realmente lo que estamos diciendo, esto de los congresos, hay mucha gente que viene. Lógicamente equiparlos, como siempre hemos hablado, que hay que equiparlos, dejarlos en muy buenas condiciones las propiedades. Ya a Mar del Plata aprendí un poquito eso, mejor dicho los propietarios. Así que bueno, sí, realmente hemos tenido una afluencia de pedidos, de gente de fin de semana. Cosa que antes es, como dije, solamente la temporada de verano y temporada de invierno o alquileres de 24. ¿Cómo te parece que va a ser la temporada 2013-2014? Bien, bueno, volviendo al tema de lo que habíamos hablado un poquito del CEPO y cómo está el dólar y toda esta cosa que estamos hablando. Las expectativas, hay muchísimas, muchísimas consultas. Sabemos que la herramienta hoy principal es la Internet, o sea, por Internet estamos teniendo cantidad de consultas, la gente quiere saber valores, ya se ha hecho alguna reserva también, o sea que eso es importante. O sea que quiero decir que aparentemente va a ser una muy buena temporada, ya que no es que quiera hablar mal de nuestros países vecinos, pero realmente lo que hace Brasil y Uruguay son países que les va a salir muy caro, o sea, está caro. Y Mar del Plata realmente tiene una oferta turística, no solamente en lo que hace la parte de hotelería, departamento. Y infraestructura en general. Toda la infraestructura es excelente para lo que es, y los precios están muy buenos. Hubo una pequeña suba, que eso también es importante comentar, pero pequeño. O sea, hubo, los departamentos estuvieron a razón de un 15% con relación al año pasado. Gerardo, Gerardo, muchísimas gracias. Como de costumbre nos reciben aquí con muchísima atención. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, los espero en breve.